Hola, amigos, y bienvenidos una vez más a Así es la Vida. Tengo mucho gusto de estar con ustedes nuevamente acá. Y en esta ocasión quiero traer la atención sobre el manejo de la energía en cuanto a nuestra intención. Y en este caso, lo que quiero transmitirles es sobre el poder de nuestra intención. A mí me ha interesado mucho el trabajo que la señora Lynn Mattaggart ha estado realizando ya por muchos años, donde ella experimenta lo que el poder de la intención concentrado en un grupo de ocho personas puede hacer para obtener resultados sobre enfermedades, sobre situaciones conflictivas, sobre problemas, sobre distintos temas. Lynn Mattaggart ha realizado varios experimentos, entre ellos uno en el que yo misma participe, porque ella llama a la gente en general para que participen en estos, especialmente cuando hace algo global, ella hace invitación a todo aquel que quiera participar. En uno de los que yo participé era un experimento donde iban a concentrarse en una cierta población en la ciudad de Chicago, si mal no recuerdo mi memoria, es muy maluca. Pero me parece que era en la ciudad de Chicago, un barrio en particular donde la violencia había escalado mucho. Entonces, la idea era que nosotros enfocáramos todos nuestra intención en lograr ver este lugar más armónico, lograr ver, digamos, en ver este lugar más armónico, ver la gente caminando alegre, ver la ciudad llena de luz. En fin, había una pauta que uno debía seguir de cuál era la visualización que uno tenía que hacer. Y, pues, después de hacer este trabajo por seis días, veíamos los resultados en un periodo X de tiempo. Y, pues, efectivamente, el resultado que se obtuvo a través de las estadísticas que ella pudo obtener, que a raíz de este trabajo empezó a haber una disminución en los niveles de violencia en este pueblo en particular. El trabajo se hace, ella habla mucho sobre el grupo de ocho, es decir, ocho personas que se juntan y ponen su intención, ponen su energía con una intención específica, que puede ser de sanación, puede ser de búsqueda de paz, que puede ser, incluso se hacen experimentos, por ejemplo, cuando alguien recién está empezando en hacer algo así, por ejemplo, cambiar el pH del agua, por ejemplo. Ustedes ponen una fuente con un poco de agua, le miden el pH y ponen la intención de cambiar el pH del agua. El agua reacciona muy rápidamente. No creo que hemos hablado mucho sobre el agua todavía, tal vez en otra ocasión hablaré sobre el agua. Pero el agua reacciona rápidamente. Entonces, si quieren hacer el experimento, quieren hacer la prueba, hagan algo así, experimenten, jueguen un poco con esto, porque es casi como magia, somos seres de energía, nuestra energía la podemos calificar. Calificar, digamos, no es que la podemos calificar, la estamos calificando constantemente. Mientras menos la califiquemos y más pura pase a través nuestro, mejores resultados vamos a tener. O si ayudamos y la calificamos de forma positiva, pues resultados maravillosos van a llegar en nuestro camino. Yo, en lo personal, tengo mi grupo de ocho con el cual he trabajado y hemos obtenido resultados muy satisfactorios. Pero la verdad que los invito más que nada a ustedes a que lo hagan. Como pauta general, se junta un grupo de ocho personas que no tienen que estar juntas. Obviamente mejor si están todas en el mismo lugar, pero yo lo he hecho en línea. No en línea, perdón. Yo lo he hecho cada persona en su casa, hasta en distintos países. Entonces, cada persona a la misma hora, por seis o por nueve días consecutivos. Y tenemos una pauta a la cual seguimos de visualización y de intención específica de lo que queremos lograr. Háganlo, hagan la prueba. Si tienen dudas y si quieren saber un poco más de cómo hacerlo, pueden ir hacia la página web o Facebook de Lynn McTaggart o me preguntan a mí. Bueno, diviértanse experimentando con esto y pues generemos más ondas de amor y de luz hacia el mundo porque tenemos la capacidad de hacerlo. Podemos hacerlo si ponemos nuestra intención y nuestro corazón en ello. Los invito a acompañarnos nuevamente en Así es la Vida la próxima semana. Y mientras tanto, que tengan una linda noche, un lindo día, una maravillosa semana. Con todo mi cariño. Hasta la próxima vez.